¿Qué es el receptor en multiconstelación? Es un receptor en multiconstelación, recibe señales satelitales de las constelaciones GPS, GLONASS, GALILEO y MILU. Es multifrecuencia, trabaja tanto con corrección diferencial a través de radio UHF como de datos celulares con módulos GPRS y GSM, lo que nos permite trabajar con una radio interna que tiene hasta 3 watts de potencia, que nos da un alcance de aproximadamente 8 kilómetros sin obstrucciones, y con señales de celular, de datos, podemos trabajar en NETRIP hasta más de 150 kilómetros de la estación permanente emisora. Los datos fluidos son almacenados en la memoria interna, que es de unos 8 GB, lo cual es mucho para receptores satelitales, y se pueden grabar en formato propietario STH de South, o directamente en formato RINEX, para fácil intercambio. De todas maneras, se puede convertir a varias opciones de RINEX con el software de oficina. Cuenta con la posibilidad de repetidora, lo que nos permite ampliar el alcance de la corrección diferencial por radio UHF. Dispone de 692 canales para la recepción de portadoras satelitales. Cuenta con un sensor de inclinación y brújula electrónica, lo que nos permite corregir la influencia de la falta de verticalidad del botón en las observaciones. El equipo cuenta con un panel frontal, que tiene un botón que nos permite hacer una configuración rápida en campo, y tenemos tres LEDs que nos indican la situación de configuración del equipo, y recepción de satélites y transmisión de correcciones. El equipo también cuenta con mensajes verbales que en todo momento nos dan indicación de la situación de trabajo y del estado del receptor. Cuenta también con conexión Wi-Fi, lo que es muy útil para, por ejemplo, bajar datos o hacer la configuración profunda del receptor a través de un celular o una computadora. En el compartimento de la batería tenemos también una ranura especial para poder poner un chip SIM de celular, para poder hacer correcciones en el trigo. lo que es muy interesante es difficultiesa que no se encargue, Gracias por ver el video.